Vamos a conversar en Noticias Express. Durante esta semana el gobierno anunció los cambios que tendrá el sistema de adopción en nuestro país, que incluye, entre sus principales modificaciones, acotar los tiempos de espera en la evaluación, así como también la postulación gratuita. Vamos a entrar en materia, y por eso estamos en el estudio, con la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, para hablar sobre esta importante noticia. ¿Cómo ha estado, Ministra? Muchas gracias por venir al estudio un domingo y tan temprano. ¿Qué tal? No, bien, gracias. Gracias por la invitación. Ministra, cuando hablamos de adopción, por supuesto, uno habla de lo bonito que debe ser, no lo soy, convertirse en padre o madre, pero también de lo burocrático, que ha sido este proceso por tantos años en nuestro país. Hablamos de esta iniciativa de proponer cambios. Para ser súper concretos, ¿cuáles son los principales focos que tienen estas modificaciones? Bueno, efectivamente aquí tenemos desafíos importantes en materia de niñez y adolescencia, que van más allá de cambios en el sistema de adopción. Estamos en pleno proceso de implementación de una ley de garantías de derechos de la niñez y la adolescencia, de un sistema de protección especializada que reemplaza el rol del ser NAME respecto de los niños que requieren especial protección y están bajo la protección del Estado. Y entre esas cosas estamos realizando algunos cambios del proceso de adopción y en particular en la etapa de selección de quienes desean ser tanto padres adoptivos como también familias de acogida. Y ahí quisiera poner un énfasis, que más allá de los tiempos y la burocracia, aquí lo central es resguardar de la mejor manera posible los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y con un sistema mejor, más eficiente, más uniforme, una de las consecuencias que va a tener es que va a ser más rápido y se van a poder acortar los tiempos. Pero lo más relevante es que se va a aplicar un modelo único de evaluación a diferencia de lo que sucede hoy día. Eso es sumamente importante, o sea, podríamos decir que se va a estandarizar este proceso, se unifica. Y quisiera preguntarle si aquello, esta última modificación, cierra espacio a ciertas discriminaciones o prejuicios que podrían haber existido en la etapa anterior o que todavía existen, porque el cambio todavía no se implementa. Bueno, este es un cambio que empieza por la región de Coquimbo. Estuvimos esta semana en la inauguración de la primera unidad de evaluación formativa para adopción y acogimiento. Y esto lo que va a significar es que va a haber un único modelo, una puerta de entrada única para la evaluación tanto de padres adoptivos como de familias de acogida. O sea, ya no es a subjetividad del evaluador. Ya no es. Antes la adopción se evaluaba por distintos evaluadores, por evaluadores privados acreditados. Esto ahora es una unidad del servicio de protección especializada, o sea, de un servicio público. O sea, cierra espacio a ciertas discriminaciones o prejuicios. Cierra, por supuesto, porque acá hay un modelo que ha sido estudiado, generado, probado, y que, por supuesto, entre otras cosas, tiene que terminar con toda discriminación, porque aquí lo importante es encontrar a padres, a familias que puedan brindar el mejor cuidado, el amor que necesitan esos niños, niñas y adolescentes que son los más vulnerados de nuestra sociedad. Y en ese sentido, ministra, ¿podría dar certeza que una familia homoparental va a tener la misma prioridad que una familia compuesta por un hombre y una mujer? No debiera haber ninguna discriminación en la evaluación de familias homoparentales. Eso además es algo que ya está garantizado en la ley, pero por supuesto que a veces, a pesar de estar garantizado en la ley, puede ser que en los procesos evaluativos sí se presenten discriminaciones. Pero eso es importante estandarizar. Ahora, con un proceso único, eso no debiera suceder. Y quiero recalcar, esto acaba de empezar en la región de Coquimbo. En los próximos meses esto se va a implementar, esta nueva unidad del servicio de protección especializada, en la región metropolitana, en la región de Bio Bio y en la Araucanía. Y ya para el próximo año vamos a empezar a avanzar en las siguientes regiones. Por lo tanto, también es importante que la gente sepa que aquí va a existir un proceso paralelo durante la transición. Ministra, cuando comenzamos la entrevista, usted decía que parte de las modificaciones es unificar procesos. Por una parte hablaba del sistema de adopción y también de las familias de acogida, que sabemos son procesos diferentes, que actualmente van en carriles distintos. ¿Qué significa en la práctica que eso unifiquen? Es muy importante porque cuando hablamos de cuáles son las capacidades, los estándares, las necesidades que requieren los distintos niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados, estos son similares. Por lo tanto, tienen que tener una evaluación que responda a estándares similares. Son, por supuesto, procesos distintos, pero aquí es importante que sea un servicio público el que va a evaluar ambos tipos de familias y finalmente va a evaluar ambos tipos de procesos. Y quiero poner el énfasis en familias de acogidas porque aquí no solo se trata de los niños que son susceptibles de adopción y que el objetivo del sistema es también buscarle padres, familias, personas solteras que estén disponibles y que tengan competencias, capacidades para adoptarlos. También es muy importante las familias de acogida porque tenemos niños bajo cuidados alternativos que no son necesariamente susceptibles de adopción. La mayoría de ellos no lo son, pero sí requieren cuidados alternativos. Y ahí un cambio de paradigma es avanzar hacia que ojalá la primera respuesta del Estado no sea la institucionalización. Y ahí quisiera hacer un punto. Hace 15 años el 90% de los niños que estaban bajo cuidados alternativos estaban en residencia. Solo entre el 8 y el 10 estaban en familias de acogida. Hay un cambio considerable respecto a los que hoy día están en familias de acogida. Hoy día el 65% está en familias de acogida y tenemos que fortalecer ese modelo garantizando siempre porque creo que aquí lo importante son los derechos de los niños, niñas y adolescentes y garantizar el derecho de ellos a vivir en familia, familias que los cuiden, que los quieran y que le den justamente los cuidados adecuados. Hoy día no pasa necesariamente, pero con el nuevo sistema, ¿una familia de acogida podría tener prioridad a la hora de iniciar un proceso de adopción? Quiero señalar que son procesos distintos. Yo sé. Y eso va a seguir siendo así. Las familias de acogida son evaluadas para cumplir esa función, que es una función temporal, y las familias de adopción o las personas, también quiero poner el énfasis, que también pueden ser personas solteras, personas solas que decían adoptar, están bajo un proceso distinto, más allá de que sea la misma puerta de entrada. Sucede a veces que personas que han sido familias de acogida deciden luego evaluarse y entrar en un sistema de adopción, en el fondo. Pero son caminos distintos porque además son necesidades distintas. Y ahí quisiera de nuevo poner el énfasis, porque aquí lo más relevante no es únicamente el proceso y cómo lo viven los padres, el tiempo que eso toma, que sabemos que muchas veces es muy duro. Pero aquí lo más importante es que la evaluación tenga los mejores estándares, porque la responsabilidad que tenemos es con los niños y adolescentes que requieren cuidado. Salva guardar el bienestar y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Ministra, en otros temas, ¿cómo han sido estos primeros meses en el Ministerio de Desarrollo Social? Bueno, han sido intensos, todavía no cumplo dos meses en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y un ministerio muy central para la política social, con la finalidad y los objetivos que tenemos de disminuir la pobreza, disminuir la desigualdad, y por lo tanto hemos estado con un trabajo muy intenso, muy activo, continuando también lo que se venían haciendo los dos exministros que hemos tenido durante nuestro gobierno. Y ahí los énfasis que nos ha puesto el presidente, además de la agenda de niñez, donde tenemos justamente el desafío de implementar estas dos leyes, que es la ley de garantías, que es una ley, y aquí quiero poner el énfasis, es una ley que garantiza los derechos de manera universal de todos los niños, niñas y adolescentes, y el servicio de protección especializada, que es específicamente para aquellos niños más vulnerados. Y la otra línea, que es la prioridad de nuestro ministerio, nuestro programa de gobierno, y que el presidente me ha señalado con mucho énfasis, tiene que ver con el sistema de cuidados. Y en eso hemos estado trabajando muy intensamente, porque aquí hay un trabajo que se venía realizando durante el último año y medio de nuestro gobierno, se han realizado diálogos donde han participado más de 12 mil personas. Sí, son distancias importantes. Y vamos a estar prontamente dando ahora en octubre los resultados de esos diálogos para seguir avanzando en este sistema de cuidado, que es una de las principales misiones que me ha otorgado el presidente. Y usted lo decía al inicio de la respuesta, dos meses intensos, o casi dos meses, desde que asumió esta cartera, bueno, tuvo una labor muy destacada en todo el proceso de reconstrucción que comenzó tras la emergencia en el centro sur de nuestro país. Ministra, quisiera preguntarle hasta ahora, ¿cómo va la investigación por el robo de los computadores? ¿Se ha sabido algún antecedente nuevo durante las últimas semanas que podamos aportar y dar a conocer a la ciudadanía? Bueno, toda la información que estaba en el ministerio se puso a disposición de la Fiscalía. Internamente existe un sumario administrativo que se está investigando y va a eventualmente poder determinar responsabilidades. Pero a mí me gustaría señalar, sí, algunas cosas. Depende hoy día de la investigación de la Fiscalía y de la Justicia, la determinación de responsabilidades penales. Las responsabilidades administrativas se están viendo a través del procedimiento administrativo al interior del ministerio, como corresponde. Pero hay algunas cosas importantes, como señalar que aquí no hubo pérdida ni robo de información, que es lo más relevante y lo más valioso que tiene el Ministerio de Desarrollo Social. Porque recordemos que aquí en el ministerio hay información muy importante respecto de la calificación socioeconómica de las personas, y una serie de información que es fundamental. Y ahí quisiera tener y entregar la tranquilidad que esta información no fue vulnerada. Sigo siendo protegida y eso es algo que también se aseguró y hemos dado continuidad a los procesos que inició el exministro Jackson. Pero ¿se descarta hasta ahora, ministra, una acción concertada o que pueda tener un origen este robo más allá de lo meramente delictual? No tenemos ningún antecedente en ese sentido. Por supuesto, la investigación, hasta que llegue a su fin, puede arrojar distintas cosas, pero no tenemos ningún antecedente en ese sentido. Y hemos tomado todas las medidas de resguardo, entre otras cosas. Se puso término al contrato con la empresa de seguridad, ya tenemos una nueva empresa de seguridad funcionando en el edificio y se ha dado inicio a todas las investigaciones que corresponden. Claro, vamos a estar muy atentos a cómo sigue esa investigación. Ministra, y ya para ir cerrando, le quiero preguntar por un tema político. Lo decíamos al inicio de nuestro segmento, de este bloque, luego de la pausa. El expresidente Sebastián Piñera dio a conocer su posición de cara al plebiscito del 17 de diciembre. Así también lo hizo el excandidato presidencial de la actual oposición, me refiero a Sebastián Sichel. Ambos señalaron que van por él a favor. ¿Usted tiene claro cómo va a votar el próximo 17 de diciembre? Hoy día estoy en el gobierno. Nuestro rol, por supuesto, tiene que ser con facilitar los procesos y que estos se puedan desarrollar de la mejor manera. La instancia, el proceso constitucional tiene autonomía. Pero yo, personalmente, por supuesto, como ciudadana y también como parte, por ejemplo, yo fui parte del acuerdo que dio lugar al primer proceso constituyente cuando era presidenta de mi partido. Yo estoy muy interesada en que este sea un proceso que pueda llegar a buen término y espero, ya está terminando el proceso de discusión y votación, espero que pudiéramos tener, ojalá, un proyecto de constitución que represente a todos los sectores. ¿No es el caso hasta el minuto? Bueno, eso es algo que se va a ver, no puedo adelantar antes de que termine el proceso, pero por supuesto que el interés del gobierno es que se desarrolle de la mejor manera y que podamos tener una carta fundamental que sea justamente representativa de las distintas sensibilidades del país y que responda a cuáles han sido los principales temas, los principales anhelos de la ciudadanía y en ese sentido, bueno, esperamos que ojalá pudiera avanzar en esa línea. Ya, ¿no ha tomado una decisión entonces todavía? No es el rol que nos corresponde ahora como gobierno, sino garantizar que el proceso se desarrolle adecuadamente, que exista la información para que la ciudadanía pueda tomar una decisión informada, democrática y ese es el rol del gobierno. Le quiero agradecer, ministra Javier Atoro, ministra de Desarrollo Social y Familia, por venir al estudio, por esta conversación, por poner el foco también en los niños y niñas y adolescentes, como decía al comienzo de la entrevista y desarrollamos todo el tema en torno a los cambios que se están dando a conocer y que se están implementando de manera gradual, partiendo en la región de Coquimbo, como decía la ministra, en todo lo relacionado al sistema de adopción. Mucho éxito con esa iniciativa que es sumamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.